Day Vásquez citada a declarar ante la Procuraduría por supuestamente hackear el celular de Laura Ojeda, novia de Nicolás Petro. En la diligencia judicial, que se realizará de manera virtual, Vásquez declarará en calidad de testigo en contra de un grupo de policías. Para la tarde de este lunes fue citada a declarar en calidad de testigo Day Vásquez, en el marco de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General en contra de un grupo de agentes de la policía adscritos a la Dirección de Inteligencia por presuntas actividades de perfilamiento para obtener información de la abogada Laura Ojeda Estopiñán, pareja sentimental de Nicolás Petro Burgo. En la apertura de la investigación disciplinaria, el pasado 9 de diciembre se advierte que el personal de inteligencia del ente policial habría intervenido en actividades de perfilamiento y hackeo de cuentas personales de Ojeda Estopiñán, en provecho de la señora Deysuri del Carmen Vásquez Castro, con violación de datos personales y demás irregularidades que se puedan configurar. Debido a esto, Vásquez, a quien le imputaron el delito de violación de datos personales, deberá declarar si tuvo conocimiento de la forma en que estos agentes de la policía participaron en el hackeo de las cuentas personales de Ojeda, quien para el momento de los hechos estaba comenzando una relación sentimental con Petro Burgo. Por estos mismos hechos, ya fue llamada a declarar Laura Ojeda Estopiñán, quien hace tres meses dio a luz al hijo de Nicolás Petro.